Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Dulce Natural. Para las personas que están llegando por primera vez aquí a mi canal Dulce Natural, les doy la bienvenida. Y de paso, los invito a que se suscriban y activen esa campanita para que cada vez que yo coloque video, les llegue una notificación de que hay video nuevo. Para el día de hoy, miren lo que tenemos aquí. Estas preciosuras que da un dolor en el alma botarlo, sí o no. ¿Cuántas o cuántos se identifican conmigo? Porque miren lo que tengo allá atrás, miren. Miren todos esos frasquitos. Tengo el café, flor de manzanilla, el achote, el achote que hace poco les enseñé a hacer. Y así como muchas cositas que uno va comprando para hacer la gran receta y a veces ni las vemos, pero nos gusta tener que la canela, que la albahaca para la pizza, que la huasca para el ajiaco, que la canela, el tomillo, el ajo molido, la pimienta de olor. Y en vez de tenerlo en bolsitas, miren qué lindo se ven así en frasquitos, sí o no. Entonces, por eso desocupé estos envases. Yo dije, voy a mostrárselo a mis amigas y a mis amigos de Dulce Natural. Miren, para que le hagamos un buen uso de esos recipientes que a veces van a parar a la basura y que tienen una utilidad inmensa en nuestras casas y sobre todo en la despensa de la cocina. Miren, aquí tengo una vena que comencé. Tengo otros ganchitos, pero ya se me acabaron, entonces tuve que acudir a los ganchos de ropa. Entonces, vamos a buscarle un envase a esta vena. Y la diferencia es grandísima. El orden, que está más selladito, que está hermético, que no se le va a meter a ningún animalito. Este es el frasco para la vena en hojuelas. Ya estos frascos están esterilizados. Yo los herví. Miren la tapa. La tapa está manchada, pero no está ni oxidada ni nada. Pero les recomiendo que cuando laven los frascos, le rocíen vinagre blanco acá y lo dejen secar. No lo enjuaguen. Para cuando ustedes le coloquen la tapa al frasco, esta parte de acá no se les vaya a oxidar. Y el vinagre protege la tapita del óxido. Le colocamos un embudo y vamos llenando. Les damos golpecitos para que quepa toda la avena. Miren qué chévere. Aquí cuidamos de que no le vaya a salir gorgojo. Y se ve mucho más coqueto. ¿Sí o no? Seguimos con este. Vamos a ver qué le toca. Y en Colombia hacemos, sobre todo en la costa caribe colombiana, hacemos mucho el arroz de fideo. Y el otro día tenía tantas ganas de arroz de fideo que miren la bolsona que me compré. Miren qué coqueto quedó nuestro frasco de fideos. Fideos para el arroz de fideo. Esto es para un arroz. Estos fideos son especiales para hacer arroz y para hacer sopitas de pollo. Vamos a ver qué le espera a este frasco coquetongo. Este frasco era de Nutella. Miren bien lavadito. Y aquí tengo unas hojitas de laurel que se van a ver mucho más lindas aquí en nuestro envase. Huelen súper rico estas hojitas. Y hay hojitas de estas que uno compra y a veces se ven marrones y estas se ven súper verdes. Miren cómo se ven de verdecitas todavía. Esta marca es muy buena, miren. Se las recomiendo. La venden en todos los supermercados. Bueno, de aquí de Barranquilla. Miren qué coquetongo quedó. Quedaron nuestras hojitas de laurel. Y ahora seguimos. Este es plástico, pero de igual forma nos va a servir. Y me da mucho dolor botarlo. Está bien lavadito, miren. Pero ya le tengo un uso. Miren lo que tengo acá. Tengo unos fríjoles cargamanto. Son espectaculares estos fríjoles. Pero más espectaculares se van a ver en este envase. Miren cómo están estos fríjoles de cargamanto rojo. Bien lindos, súper fresquecitos. Y siempre esperamos que cuando compramos fríjoles o cualquier clase de grano, siempre estén así. Pero a veces nos llevamos la sorpresa que están llenos de gorgojitos, de animalitos. Bueno, eso también se va a acabar. Ya que tenemos estas hojitas de laurel, miren lo que vamos a hacer. Vamos a coger una hojita de laurel y la vamos a echar acá adentro. Sea donde sea que tú tengas los fríjoles, el arroz, cualquier clase de granos. Le puedes meter una hojita de laurel y tus fríjoles siempre van a estar así. Libre de animalitos. Si hay algún animalito que está metido en alguno de estos frijolitos, no va a tener más vida. Porque el olor del laurel los mata. Entonces estos fríjoles siempre van a estar así. Porque a veces tenemos los fríjoles guardados y cuando venimos a ver, esta parte de acá está llena de un polvito blanco claro. Porque los gorgojos ya han hecho fiesta. Pero con esta hojita de laurel se les acabó la fiesta a los gorgojos. Miren lo que tenemos acá. Un lápiz corrector. Puedes marcar tus recipientes con unos stickers, con lo que tú quieras. Pero yo en el momento no tengo stickers. Pero por no tener stickers no nos vamos a varar. Miren que lindo se ve este frasco marcado con el lápiz corrector. Y no se le quita. Se quita es con el brillo grueso. Puedes limpiar el frasco con alcohol o con vinagre que no se le va a quitar. Solamente lavándolo con brillo grueso. Lo lavas, si se te acabó el achote, lo lavas con brillo grueso, lo dejas secar y lo marcas con otro producto que tú quieras echar en este frasquito. Eso es lo práctico de este lápiz corrector. A veces guardamos las hojitas, las especies y no los marcamos. Y cuando las vamos a usar no tenemos ni idea si es orégano, si es laurel, si es tomillo. Entonces miren que práctico es tener este lápiz y marcar. Y miren que práctico es marcarlo en un momentico. Díganme ustedes si esto no se ve coqueto. Se ve súper súper coqueto. Están más protegidos nuestros fríjoles, nuestras hojitas, todo. Todo después que tú lo guardes en frasco o en envases, como en este caso que es plástico. Todo va a estar protegido y mira, aquí en el caso de los fríjoles con su hojita de laurel, para que en caso que haya algún gorgojito en alguno de los fríjoles, no va a tener larga vida. Y nuestros fríjoles siempre van a estar intactos. Quiero que miren hacia allá atrás, miren todo eso. Eso no se consigue de un día para otro, eso es poquito a poco. Para las que nos gusta, a mí me gusta cocinar, pero no todos los días. Me gusta cocinar cosas especiales, pero cuando toca, toca. Entonces sí me gusta tener todo organizadito, pero este quedó divino, ¿sí o no? Bueno, amigas, amigos, espero que les haya gustado esta forma de cómo sacarle provecho a cada envase, a cada recipiente. Que en otros tiempos uno pensaba que iban directo para la basura, pues ya no. Miren todo el uso divino, porque todo esto se ve divino. Y aquí tenemos el que le da ese efecto especial a todos estos frasquitos. Un lápiz corrector. ¿Cuánto vale un lápiz corrector? 2.000 pesos. Y miren cómo de linda se va a ver nuestra alacena. Se me cuidan mucho, bendiciones por montones. Y recuerden siempre que estos videos los hago con todo el corazón. Y ya saben, compartan estos videos en sus grupos de WhatsApp. Si tienen 15 grupos de WhatsApp, manden estos videos a los 15 grupos de WhatsApp. Compártanlo en sus redes sociales, en el Facebook, en el Instagram, a la vecina, al vecino, a la del frente. Bueno, compártanlo con todo el mundo. Chao y nos vemos en un próximo video. Y ya que estamos en la cocina, quiero hacerles dos recomendaciones maravillosas. Mi fuerte no es la cocina. Me gusta, pero como les conté, solamente para cosas especiales. Pero aquí les voy a dejar el link de dos chefs costeños espectaculares. Si quieres aprender a hacer comida costeña con pocos ingredientes, va a quedar un plato exquisito y maravilloso. Bueno, sigan a la chef Susana Chamun y al chef Juan Rodríguez. Lo consiguen así en Instagram y también en YouTube. Se suscriben para que cada vez que ellos coloquen videos, les llegue la notificación de videos de comidas súper espectaculares. No se van a arrepentir. Entonces ahora a seguirlos. La chef Susana Chamun de Cartagena y el chef Juan Rodríguez de Barranquilla. No se van a arrepentir y van a quedar encantados. Se van a dar una conectada con la comida costeña. Bueno pues, se me cuidan mucho. Bendiciones por montones. Y nos vemos en un próximo video. Y vamos a sacarle provecho a todos esos envases que llegan a nuestra casa. Chao. Nos vemos en un próximo video.